¡Suscríbete al canal! Este, ocupas mejor un poquito tu técnica, así que espero que hoy me salgas un poquito más, este, más cabrón, porque no me gustó a mí tampoco que te haya dejado tan abajo, así que ojalá y empatemos, ojalá y me ganes o algo así, para irnos al tercer round, carnal. Así que yo escogí plaza, señores, se me hace un buen mapa, no es muy largo y está a un gustito este mapa, así que vamos a darle y a ver cómo nos va en este segundo round. Sale pues, mucha suerte Jimmy Junker y que empiece la pinche ronda. Acuérdate, no drop shooting, no camping, no sniper, no puedes campear por más de 5 segundos en el mismo lado, en la misma área. Ok, listo camarada, vámonos pues. Suerte Jimmy. Así es, señores, este es el segundo round, no se olviden comentar, dejar su like, por favor. Sale y vale. Este mapa sí lo juego seguido. Pero, a ver cómo nos va. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Llegó con todo el Jimmy Junker, señores. ¡Hijo de la chingada! Te esperaba del lado izquierdo. Dos a cero, señores. Dos a cero. Yo escuché una pinche voz, ¿qué pedo? Oh, es el pinche anuncio que está aquí, vale mierda. Dos a uno, va ganando el Jimmy Junker, señores. Esto que es el segundo round. Silencio en el área. Y hay que procurar a Jimmy Junker de no subirnos a las azoteas, por favor. Dos a dos. ¡Cállate, pita! No grites porque me distraes y me van a chingar. ¡Cállate, pita! ¡Muerto! Ya lo rebasé, señores. Tres, dos. ¡Ah, ja, ja! Buena, buena, buena. Tres, tres. Tres. Uno de ventaja, señores, no es mucho. Vamos a apenas el minuto seis con cincuenta segundos. Buenas tardes. Gracias. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Jimmy Junker Yo cuando te conocí Dije, este debe ser un gabacho por el nombre Y no Resulta que es del mismo rancho de donde es mi señora Así que saludos a toda la raza de San Luis San Luis Potosí ¿Dónde estás, canijo? ¿Dónde estás, canijo? Es hijo de su pinche madre Me tiene todo ya tembloroso este güey No, no estoy jugando solo, ¿verdad? No, no estoy jugando solo Dije, cabrón, voy a estar aquí corriendo como pendejo Junker Jimmy Mira, 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 mira Ahora sí Ah, cabrón Ah, cabrón Buena, Jimmy Vamos empatados Quedan 4 minutos con 20 Puta madre, se me está descargando el control Pero sí Te aguanto unos 20 minutos Dije, ¿a poco me está mandando un mensaje Sony? Que ya salió la Play 4 Especialmente para el pinche Fox 7 ¿Qué onda, cabrón? ¿A poco mi pinche control no disparó? Según yo disparé Pero no se ve que le salieron balas a la pinche pistola Ni modo Voy perdiendo ya Vámonos Vámonos ¡Ahí fue la chingada! Me llegó por Detroit, señores 6-4, 6-4 Ya me lleva la ventaja por 2 6-4, señores 6-4 Saludos a carnal del Jimmy Saludos a carnal del Jimmy Hijo de la chingada Ya me rebasó Ya me rebasó Ya llevaba 3 Uy, ya valió madre Ya me chingó Ya me chingó Ya me chingó Ahí está, lo chingué Lo chingué De modo Agarré el UAV Me toca perder No, me toca ganar A huevo Así se piensa A huevo, así se piensa Pinche Fox 7 Ganar, ganar, ganar Pinche rociada te di Ay, me agarraste en el aire Guacha, guacha, guacha Buena, buena, buena Pinche Jimmy Cáele, cáele al baile Quedan 2 minutos Quedan 2 pinches minutos Mucho tiempo Pa' morir Ah, cabrón Ah, cabrón Oyes, no me dio mi Oyes No me dio mi pinche clase Que yo había guardado ¿Qué pedo? Bueno, ya ni pedo Agarro la del camarada Se aliviane Me va ganando por 3, señores Me va ganando por 3 Quedó un minuto Lo podría alcanzar Sabrá Dios Vamos a ver No, no creo que lo pueda alcanzar Jimmy Junker Juntas, carnalito Ah, cabrón Y ese que salí disparándole 6-10 Me va ganando Por 4 Me iba ganando Le empate Me iba ganando Y ya no le voy ganando Y ya no le voy ganando Bueno, señores Como ven El Jimmy Junker Me ganó 6-10, señores Y como ven aquí Ahí está la killcam Toma, toma, toma Pinche Fox Muere, cabrón Con toy diamantes Me chingo Así que señores Como saben Les toca a ustedes Decidir En cual Mapa Quieren Que nos echemos El tercer round Entre Jimmy Junker Y su servilleta El Fox 7 Así que por favor Les pido Que dejen su comentario Y que digan Donde quieren que se haga La final Entre yo y el Jimmy Junker Así que No sean culeros Dejen su like Para el Jimmy Junker Y nos vemos Para la próxima Así que entre más rápido Ustedes escojan Que mapa Quieren vernos En la final Más rápido Jugaremos Entre yo y el Y subiremos el gameplay Aquí en Youtube Sale pues Se cuidan Bye Chau Chau Chau